La Doble Moral La Doble Moral La Doble Moral La Doble Moral Ya los hijos eran gestores de negocios estatales Ya Luis Marcelo Estaba Había hecho y deshecho con yacimientos Lo había hecho mierda Lo había puesto mal Ya negociaba urea Ya negociaba gasolina Ya estaba haciendo un montón de cosas Pero vámonos antes En el gobierno de Evo Morales Para ser más justos Según el informe de la UIF Hijo de Arce con 20 años de edad Registraron préstamos por 860.000 bolivianos ¿Acaso dijo algo? Fíjate la fecha 8 de octubre del 2020 8 de octubre del 2020 Según el informe de la Unidad de Investigación Financiera Los hijos de Arce con 20 años Registraron préstamos por 860.000 bolivianos ¿Ustedes creen que ahí no hay tráfico de influencia? ¿Quién manejaba? ¿Quién era pues el jefe directo del gobierno con el Banco Unión? ¿Por qué esos créditos son del Banco Unión? Y nadie del MAS dijo nada Y nosotros gritábamos y peleábamos y mostrábamos Y no dijeron nada No les importó nunca No les importó nunca que Arce se haya empleado Como cuando dejó el ministerio Pese a que la ley decía Que no podía trabajar absolutamente Con ninguna institución Que tenga negocio con el Estado Por lo menos por dos años Eso dice la ley Y el señor Arce Catacorra le echó Con una empresa Y trabajó de consultor Con una empresa que le daba servicios al gobierno Y que se había presentado licitaciones al gobierno O sea Si los afecta Entonces se quejan Si no los afecta Todo está bien Vamos Hay una más creo Hayan movimientos sospechosos En las cuentas de Arce Su esposa y dos hijos O sea Todo el mundo ¿De qué fecha es? Por favor Yo estoy 9 de octubre del 2020 9 de octubre del 2020 Ey Y a ellos no les importaba ¿Dónde estaba Evo Morales en ese momento? Estaba huido ¿no? Y estaba eligiendo Los candidatos a la presidencia Estaba queriendo ser los candidatos a la presidencia Para cruzarlo a Choquehuanca Es mucha hipocresía Es mucha hipocresía ¿Saben qué? Es el hacer lo que yo digo No lo que yo hago Ahora salen Los grandes defensores del Estado Bien que dijo Que hizo recuerdos Juan Comatco Acaso hubo un proceso En lo de Chaparina Hay castigados No, no hay nada Siempre Siempre están haciendo Lo que les da la gana Y lo que les conviene No lo que se debe hacer Ese es el masismo Escuchémoslo de otra manera Arce ¿Arce qué es este? Héctor No, yo sé que se llama Héctor Pero ¿Cuál es su segundo apellido? Bueno, no importa Ya sabremos Dale Así es Así es Presumo Y tengo la hipótesis Con toda la información Que tenemos Que lamentablemente El hijo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora Luis Marcelo Arce Mosqueira Está En estos negociados Ha estado en la cabeza Incluso En plena campaña Cuando el hermano Lucho Estábamos nosotros Aparentemente El hijo ya estaba negociando Porque sabía que iba a ser presidente Tenemos clanes familiares En los diferentes ministerios Instituciones Y empresas del Estado Vamos a dar a conocer Al pueblo boliviano Por tanto Cuídense Quizás es el momento De que estos clanes familiares Que hoy se aprovechan De la lucha Del pueblo boliviano Que se aprovechan Del dolor Que causó El golpe de Estado Esposa Esposo Hijas Hijos Hermanas Hermanos Hoy están En todas las instituciones Quizás es el momento De que puedan renunciar Y pedir disculpas Al pueblo boliviano Para un ratingo Para un ratingo Gabriela Zapata Montaño No atendía Desde La oficina De la presidencia De la república A la mierda Que detallito Cuando nosotros denunciamos ¿Dónde estabas vos Arce? ¿Arce qué? Arce Rodríguez ¿Dónde estabas vos? Estabas Conestándolo A Evo Morales Y siendo cabrón De Evo Morales Porque todo el mundo Fue cabrón De Evo Morales Haciéndole todos los servicios Que él quería Para tenerlo Para mantenerlo El asunto en silencio Y en secreto ¿Dónde estaban ustedes? Cuando Evo Morales Hizo lo que le dio la gana ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron Para frenarlo Evo Morales? ¿Qué hicieron Para defenderlo Al 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 Estado Cuando Nemesia Chacoyo Se robó la plata Del fondo indígena Cuando Nemesia Chacoyo Tenía un hilo a paralelo ¿Qué mierda Hicieron ustedes? ¿A quién crees Que estás engañando? ¿A quién crees Que estás engañando? Yo te voy a decir una cosa No es solamente Arce Arce El hijo El hijo Príncipe El príncipe Heredero De la corona De Luis Arce Catacora El señor Luis Marcelo Arce Mosqueira Recién Ha estado negociando De acuerdo a la información Que se tiene Con una empresa Que se llama Panamerican Panamerican En Argentina Para traer Diesel Para traer Gasolina Y para traer Petróleo Incluso Pero también Estuvo También estuvo En yacimiento Y lo hizo mierda También estuvo Metido En lo de la urea También estuvo Con los rusos Metido Todísimo Lo hemos denunciado Todísimo Lo hemos denunciado Todísimo Lo hemos mostrado Ustedes Dónde estaban Y el otro El otro niño Está calladito El otro niño Está calladito Preguntarle Qué significa Quitazapato ¿Sabemos qué significa Quitazapato? Una propiedad De 25 millones De dólares Y Y ¿Creen que uno No lo sabe? ¿Sabe también De una propiedad Aquí cerquita Camino Camiri De mil hectáreas Sembrada con soya Que la tumbaron Para ponerle otra cosa? ¿Creen que uno No lo sabe? ¿Faltan Falta Este Eh Documentos Y por eso No se los Se los da Con esto Pero Todo se comenta Todo se sabe Las presiones Que ejercen Para comprarse La tierra No hombre Si hay muchas Invergüenzeras Hacer lo que están haciendo Debieran Por lo menos Callarse Arce ¿Qué? Arce Rodríguez Callate la boca No se hace Envergüenza Vámonos al corte Ah nos vamos Venimos Yo vengo recién El Miércoles Porque Mañana Me voy a someter A una A una operación Que espero que todo salga bien Pero estoy el miércoles Salga bien o mal Vamos No se hace No seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada. Y si hacer nada, no hacemos nada. Puta que nos parió a un poquito. No seas cojudo. A ese nivel, moñera. Puta, será el país. Que mierda, este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada. Y ese hacer nada, no hacemos nada. La puta que nos parió a un poquito. No seas cojudo. A ese nivel, moñera. No seas cojudo. No seas cojudo. Gracias.